Que ya estamos en vivo en Twitch, un saludo a toda la gente que esté por aquí En vivo y en directo, ¿vale? Un saludo Vamos a ver si estamos en directo, ok Si, si estamos en directo Un saludo a toda la gente que esté por aquí Vamos a... Uy, los anuncios con Twitch nunca mejoran, ¿eh? Bueno, y seguimos aquí con la campaña de Claire Claire Refuse Y pues notaron que me habré cambiado de traje Sí, obviamente se puede cambiar de traje Tenemos los trajes normales, ¿por qué? Porque me gustan más los trajes normales que los que tengo Bien, tenemos la Elsa Welker La Militar y Ranoi, que es de los años 70 Por así decirlo Antes, pues, vamos a jugar así, normal Como antes, voy a hacer algo Y... Vale Ahora Instruir tu edición desde el teléfono Vale, ya veo que todo se ve bien O sea, ya la transmisión ha mejorado Pues Twitch, la verdad es que va muy bien, ¿eh? Literal, va muy bien Y pues, notaron que... Pues... Que voy en... Otro lugar Eh, me adelanté un poquito No mucho Pero... Si me adelanté un poco Iba a decir mucho, pero... Pero no Eh, lo voy a guardar porque no lo había guardado No queremos que se nos pierda nuestro contenido Ah, vale Vamos a seguir Ok Munición de su fusil Ah, caray ¿Dónde? A ver, aquí se puede guardar Eh... Vale Pues como esta no la vamos a ocupar Y esta no sé Vamos a ver si la podemos combinar esta Porque me la di No, no la podemos combinar Aquí me había dicho que tenía munición de su fusil Su fusil Ah Pero ya veo que no Ya veo que no Vamos por acá Vamos al ascensor, ¿o qué? A ver si hay abajo algo Aguanten, chicos Vamos a seguir iniciando Comenten para poder saludarnos, chicos Y... Y... Si me... O sea, si siguen Si me apoyan Claramente Pues subiré más de esto Reseñable Vale Aquí ya había activado El ascensor ¿Por qué? Porque no funcionaba Y... Vamos por acá Aquí Eh... Vieron por Sherry Virgen O sea Y hasta Sherry Virgen Ya apareció en el juego Hizo una buena aparición, ¿eh? Porque Nos salvó la vida Porque Nos dijo que lo teníamos atrás Que teníamos a su papá atrás El que se habían transformado en zombie Pues era su papá Yo creo No, no lo sé Me sorprendió Me sorprendió, ¿eh? Caer a ver ¿Por qué? ¿What? ¿Y ese zombie? Que parece al viejo O sea Era un viejo que Habíamos visto En el trailer Creo que era el jefe de policía ¿Eh? El... El que se llevó A Sherry Virgen A ver Nos podemos ir Por acá al lado Con karma Todo con karma Para pasarlo Pues no 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 se puede Ir Pues por ahí Así que Nos vamos a ir por ahí Vamos a buscar La otra manera Otra manera Vamos a buscar Y si nos vamos Por aquí No Es que Ya pasamos Por aquí Si es cierto A ver 1F ¿Dónde me voy? A la Sala principal No Ya no me puedo ir Si es cierto Ya no me puedo ir Entonces Yo Pues Regresaría Al ascensor Porque No hay nada Que explorar Por acá Ojo Así que Hay que regresar A Bajo Así que Vamos a explorar Hasta que Llegamos Hasta el punto Exacto A ver Lo que ya hemos pasado Y si combinamos Esta Llebro a mixta Claro A ver Vamos a acercarlo Un poco Porque Si ocupo lentes Estoy ciego No veo No veo nada A ver Vamos a subir A bajar las escaleras Sí Según yo Era bajo Por las escaleras Por donde Debíamos Pasar Porque Mira Ya tengo papel Porque Aquí Iremos Hacia la salida Esto era por aquí Joder Ahora aquí no era Aquí no era Necesitamos Necesitamos Esta llave Necesitamos Una llave Con Se podría Hacer Una hierba Verde Creo que Ya está muerta Ya se murió Ok Entonces Ah Ah Ya Perfecto A ver Tenemos una nota Informe De actuación Esta es la persona De agosto Vale Esta era la ficha Creo Uy Ya no ocuparemos La llave Porque Ah Se lo jugamos Maldición Este wey Tiene una pólvora Es que No se puede Pasar por acá No se puede A ver chicos Vamos a leer En los comentarios Aguántenme Mientras los leo Ahí está Un saludo Noriano 69 Hemos perdido Un saludo Nada No me han perdido Sigo aquí Tal vez Mañana Hago un directo De GTA Ok Ah Por aquí Ya Bien Si Ya sé Que eres Carlos Si no No hubieras Comentado Te hemos perdido Si no No hubieras Comentado Eso Que Carlos Es Es un Chico No se Es un chico Que huele A elfeito Y al final Como que huele Bien Sabes Y Es un Dios Si Me identifico ¿Dónde vamos a pasar Yo me enamoré De Carlos Ah no ¿Dónde vamos a pasar Yo no conozco El Kiyote Pero Por aquí Estaba cerrado A ver Ya te puedes Callar Total Te cago Ahorita Ah Ya te cojo Aquí te espero Broda Yo creo que Será el camino Será el camino Porque Ya exploremos Arriba Y abajo Y todos lados Aquí me he hecho Un bañito Y Todos felices A ver Vamos a ir por acá O va Yo ocupo Ocupamos Apagar Este fuego Para poder Paso No me aparecen Los mensajes Del chat O sea No puedo leer El chat Literal No me aparecen ¿Cómo te llaman? Mira wey Se aparece A la ¿Cómo se llama? La niña del aro Si o no Díganme si Si se parece Ahí wey Desperto Ahora Me voy a pegar Así de cuchillas Ok A ver Un saludo A todas las personas Que estén por aquí Chicos En vivo Yo en directo A ver Ahora si ya Podemos subir O que Es que No se que Activen Lo verdad Pero yo creo Que será Para el agua ¿No? A ver Vamos a probarlo Si Era para el agua Perfecto Entonces ya Apagamos el fuego Para que nos Tenía que pasar Y ya Lo nuestro Sería subir Ahorita Y O sea Sería subir Donde estaba El fuego Si o no ¿Por dónde era? Ah no Era por abajo Si Si o no Ya me dije Por dónde era La verdad Si o no Se ve por abajo Si Por abajo Si Por abajo Ah Que No es este Un némesis Wey ¿Dónde Un némesis? Ay wey No Ya 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 Yo no quiero nada Contigo Hola Hola Detalcio Te lleva Detalcio Te lleva Para divertirte Un rato Anda ¿Cómo estás? Vale Ahora te puedes ¿Te vas a parar? Te pares Déjame pasar pues ¿Qué pasa Con este wey Se quedó Traumado ¿O qué? ¿What? Se quedó Traumado El vato ¿Qué pedo? ¿Qué? Le dimos Un buen combate No La verdad No Ey Había zombies Por acá ¿Eh? Ok Regresamos A la A donde Estamos En la sala Sala principal A ver Anda mi bro Ah ya no tengo Balas Hijo de su madre A ver Por el éxito Perfecto No sé Puros perritos No sé No wey No te quiero matar Este país Ay mira Qué bonito Sígueme 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 Hola ¿Qué tal Que yo te iba ¿Cómo estabas? A ver 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 ¿Por dónde podemos pasar? Aquí está la armería Tenemos una M4 MQ11 Que según yo es un subfusil Así que está muy bien ¿Qué podemos dejar? Vamos Vamos A ver Vamos a guardar esta Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Perfecto No podemos guardar más Pues ya diría que ya No Nada más que se ocuparía balas A ver A ver A ver Sala de observación Sala de interrogaciones Sala de emergencia Creo que iría por la izquierda Sí, no Esa es mi izquierda Y mi derecha Bueno, yo iría por acá Esto me llevaría Directo a la biblioteca Perfecto Todo a los medallones Y iremos Por acá ¿Qué me puedo abrir? Joder Dejé la llave Vamos por la llave ¿O qué? Vamos por la llave No sé No sé ¿Por qué me dejo cosas? Son mamadas Son mamadas Chicos Estos también Lo tendrán Por YouTube Lo tendrán Lo tendrán Resubido Hoy en la noche Pues subiré La parte 1 Y Luego Esa parte A ver ¿Dónde está la llave Que había dejado? Está Llave La vamos a ocupar La llave De diamante Comenta Giovanni ¿Ya se te fue La sal o qué? La sal ¿What? Ay wey Lo tenemos de regreso Llave Al quiote Pues Ya cabrón Ya cabrón Ya cabrón Ya cabrón Ya Mira Chupamela Chupamela Ahí hay Esa la espera Con la sal Ah Ya me quedé Sin munición De escopeta También de pistola Pues Vamos a usar La llave Tenemos la pólvora La caja fuerte La caja fuerte Portátil Ok Esta la vamos A activar Rápido La caja fuerte Portátil Creo que Ya Active Una caja portátil Pensé que Pues ahora me toca otra Ok A ver Esto Esto No Este 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 No No Entonces sería este No Ya sé cuál es Este Joder Ah Está Está sencillito Nada más Es de aprendértelo Creo que es la última No Creo que Eso ya la había Activado Ah vale Ok Ok Ah no Este 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 No Este 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 Ah No me quiero ir Señor Están Pues este ¿Cuál de estas dos sería? Yo voto que por este Ah No ¿Por qué? Ahí está Ya tenemos la caja fuerte Portátil Aquí está la tecla de repuesto Que ya podemos ponerla en la siguiente Tecla Para que me dé más Tipo de mochila Se puede decir Mira cuánto llevamos jugando Llevamos jugando Cuatro horas Chicos Cuatro horas Bueno Yo llevo jugando cuatro horas Muy bien Está chido ¿No? Está chido Bien Aquí tenemos la oficina del Star Ah Aquí tenemos ya la USB Si La USB Perfecto La USB Vamos a Perfecto Ya tenemos Un arma nueva MQ-11 Aquí está Ahora podemos colocar Carta Ah Lo hizo Chris Refree El hermano de Claire Viene el gigante Si Ya sé Tu Carlos Ya lo Ya lo Liquidez A ver Ah La llave electrónica Si Muchas gracias A ver Era Welcome To baño Para mujeres Ok Aquí ya Desbloqué La regadera Las duchas Pues Pero este No sé La verdad No sé Cómo se desbloquea Literal No sé Cómo se desbloquea Esto ¿Para dónde es? ¿Para abajo? ¿O para arriba? ¿Para abajo o para arriba? No sé Voy a ir por arriba Yo ¿Qué hay aquí? Ay No me deja por acá Por acá A ver si no A ver si no me saca un pedote Hijo de su puta madre Hijo de su puta madre Vete pa allá Vete pa allá Cabrón Vete pa allá Vete pa allá Por favor No quiero nada Contigo Vete pa allá No viene Hijo de su puta Hijo de su madre Pero corre Mona Mona tonta Ahí va Seguimos Ya Creo que fue malo Venir para arriba Fue muy malo Ay wey Ey Nada más Nada más soy de carros Vete pa allá No soy tuyo El gigante de mí Ya Vete pa allá A ver Es que ya no me queda Ah pues tenemos El suficiente Y yo A ver qué es el suficiente Pero su fusión No sirve de nada Ya nos deshacemos Todas las balas What? No sirve de nada Ok Aquí tenemos El depósito Ay wey 106 Ah sí Ah sí Perdón Usamos la tecla Sí Así está Así está No Ya estoy muerto Ya estoy muerto ¿Qué hago? ¿Qué hago chicos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Me voy a ir a la sala principal Espero que no me sigan hasta acá Porque Me voy a sacar un pedote Pero pedote Ah Tenemos la pólvora blanca ¿Para qué sirve? Granadas Ácidas Ah Perfecto También es Munición de escopeta Perfecto A ver La granada aturdidora A él nos puede servir Eh Y la granada de mano Ya que no Ya que nada más Tenemos balas de escopeta Y hay que guardarlo Sí Carlos 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 No te quedas callado Por favor Siento que hablo solo Eh Ah Ya La tenemos Vamos a guardar No 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 Yo quiero curarme Va a estar bien A ver La granada de mano Perfecto Ay wey Si me seguiste Ay puta madre Ay wey Ay wey Ase pa allá Este no te mueres O que Sigues vivo Como No se muere Este Este wey Este 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 Idiota Pero no A ver Debo de ingeniármelas Para salir de aquí O para pasar el juego Por lo menos Ok Ya completamos Esta Esta ya Perfecto Eh Para más mochila Era Ciento Dos Cientos Tres Perfecto Dos Tres Hacemos la mochila Para tener Más espacio La Riñonera Perfecto Y Que más Podemos sacar De aquí El ciento Tres Y el ciento Dos Ciento Tres Y ciento Dos ¿Verdad? Ciento Dos Uy A ver Yo Primero Voy a ver El cuchillo Aunque ya Tenemos uno Eh Pero Vamos ya A la Pólvora Vamos por el cuarto Escuro Ahí ¿Qué haces? Vamos a guardarlo Ah no Guardarlo Dije Sin datos Y todo eso Ya quiero regresar A ver Vamos a regresar Ya a la sala La principal Hijo de su madre No sé Ni cómo Lo escribí Ay wey Puto gigantón De mierda ¿Qué era? ¿Cómo se arrastra La sangre hasta acá? Gigantón De Mierda Vente para acá Vente para acá Pues Si tiene los Huevos Ay si tiene los huevos Uy Uy Órale Hijo de la chinga Uy Ase para allá Ase para allá No que muy hombre No que muy hombre Chúpame la Hombre Asqueroso A ver No que era muy hombre Pues chúpame la Pues Literal Que me la he hecho Pero Se vea rica La pucha Se vea rica Pero yo no sé Por rico Ese es el problema A ver Ya Bastos de estupideces Acá Había una caja fuerte Sí Acá Fuerte Yo no sé Ni cómo Se hace A ver No sé Por acá Por acá Por acuyita No Por acá No voy a salir No por acá Es que No sé Quién es ese Wey Era Nemesis O qué carajo Yo le voy a poner Como título Nemesis Me vale Me vale Que no sea él Pero Para mí Es él La verdad Para mí Es Nemesis Pero no lo sé Como Nemesis No puede subir Pues Me voy a mantener Acá Las tablas De madera Es que nada más Tenemos una bala De pistola No sé Ni cómo Era güey En la figurita Me va a entretener La verdad La figurita De los dioses Quiero Responder Una cosa Soy Otaku Ah nada El Giovanni Es Otaku Giovanni Vamos a usar Esto Para que no Pase Los Los Sonrisos Ya Ya Por acá No podemos Hacer nada Más Que Nos dar Una pólvora Ya Seguimos A la Una No me gusta Me dice Que por acá Hay cosas A la Pólvora No se puede usar Ey ey Si cierto No No se puede Pues ya la descartamos Ya que Completamos Todo No se puede descartar Esta llave Que tiene O que Armas O que Puedo A ver Por donde Pasamos Que ya Me perdí Me dan Tonto Pero ya Me perdí A ver Por acá Queda el sombrero De Leon Kennedy Pero A ver Si Combinamos Esto A ver Por aquí Ya pasamos Por acá Pues Dos 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 Hay Por aquí Ya Que es esto No lo había visto Engranaje Grande Hijo De su Madre Es que Que podemos tirar Ok Ok Ya descubrimos El engranaje grande La verdad es que Si había pasado por aquí Osea no se ni Por que no lo ve Por que estoy ciego yo digo No Por aquí ya no quiero ir Están gigando No me gusta A ver Que las cámaras Les huele a Ah no es la luz Y que dios A ver por acá ya Pues si yo creo que tenemos que salir para Pues para eso Ah no Ah no No es cierto Pues vamos a meter cosas Porque Este ya la Guardamos Allá Este ya Y ya Que más Podemos guardar Aquí es porque Es para que salgamos No me gusta salir Perdón No Pues si vamos a salir Para Ver si podemos hacer algo O Ah 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 Pues si es el ascenso Ah que menso Pues vamos a ver Si Ya nos podemos ir Por acá abajo Se cansa comentar Se cansa comentar El juego Y todo eso Pero ahí queríamos El streamer Si lo vamos a hacer Y aquí está el generador Que no hemos ido para allá No sé Ah pues no No permite pasar Ah no No es por acá Es por acá No no nos permite pasarlo ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé La verdad no sé Pues ¿Cuántos llevamos De directo? Miren Chicos ¿Cuántos llevamos De directo? ¿Cuántos llevamos De directo? Es que Está muy raro Ando bien desesperado Se puede decir Ya del juego Porque Ya lo he jugado Hasta la mañana No sé La verdad Si Voy a seguir Continuando Con el juego A ver Perdón ¿Dónde podemos Poner esta Llave No sé Chaminarla Porque No vaya a ser Que tenga algo Ay wey No No tiene nada Llevo su papi Su papi Su papi rey No No te creas No lleva tu papi Llevo tu Preciado Amor Tu pucha No se Hablo de verdad Si ya no Si ya no Si ya no Cuento What? Y el cuerpo Que estaba Aquí no Verá Hombre Esa A ver Se te olvida Quiero que lo saquéis Sacarlo 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 Si Soy español Tío No La verdad Es que no La verdad Es que no No soy española Soy mexicano Perras A ver Por donde Por acá No podemos usar nada Por allá Que podemos usar No se Voy a Seguir Con la partida No No se No se Guardar Esto No se Por acá Hola Hay alguien Nada Que ya lo matamos Es cierto Y el ascensor Estaba por acá Perdón chicos Si ya los aburrí Pero Es que ya no No me sé Juego No me lo sé No me parece No me parecen los comentarios No me parecen los comentarios No me parecen los comentarios No me doy No me parecen los comentarios parte Necesitamos la tarjeta de aquí La tarjeta de llave que está ahí Esta tarjeta de llave Pero dice que me falta Un de estas madres Me hace falta esto Pero es que no le hallo el camino Ah, joder Ya viniste La partida, hermano Ya no No, te iba a ir en serio Ya Ya, güey Ya Voy a expresar Yo lo voy a dejar hasta acá, chicos Pues espero que les haya gustado En la campaña de Clark Y la verdad es que hemos explorado Algunas cosas O sea No hemos explorado quizás Todo el mapa Pero hemos explorado Algunas cosas que nos pueden servir En un futuro Vale, entonces, pues Espero que les haya gustado Esto también estará resubido en YouTube Para que Pues Para que se vayan a verlo No me gustó Ni tú me gustas No, no Tú sí me gustas, bro Me encanta Ove Ya, bastante estupideces Llevo acá abajo No me hallo nada Ok, estoy No, no ¡Suscríbete! 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 Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!